Ahora si, ese es videito nomas, el primer piñero de Cajamarca, de Atari, ahí está el piñero que en la piña nomas agarra su piña llegando a la casa, su piña se le muere, si quiero la piña lo agarro, pero ustedes no agarran nada, si quiero la agarro la piña, ahora vas a agarrar llegando allá, si quiero agarro esta piñita, ahí está para María, directo, en directo, que rica piña, rica piña madura, ¡Gracias!